¿Qué tan seguido eres víctima del estrés? Para empezar, ¿te sientes una víctima del estrés? Hola, soy Víctor Toscano. Bienvenido a mi video podcast de hoy, donde te voy a hablar de cómo evitar el daño del estrés. Vamos a analizar primero cómo daña tu cuerpo, porque hay muchos mitos alrededor del estrés y mucha gente incluso ha aprendido a verlo como su peor enemigo. Voy a utilizar una metáfora para ayudarte a entender cómo te daña el estrés. Imagina una villa que está rodeada por murallas y esta villa, pues hay gente trabajando adentro y afuera, preparando los alimentos, cosechando, sembrando, realizando diferentes actividades para que esta villa continúe funcionando, para que continúe adelante avanzando y la gente no se muera de hambre y no se queden sin agua y no se queden sin todos los servicios que ellos necesitan. De repente, esta villa está rodeada de unas murallas y unas torres de vigilancia. Los guardias que están en esas torres empiezan a hacer sonar una campana cuando ven que viene un ataque, que viene un grupo de soldados a atacar esa villa. ¿Qué significa ese sonido de esa campana? Que todos los que están trabajando, sembrando, cosechando, realizando diferentes actividades, tienen que dejar de hacer lo que están haciendo y resguardarse en las pequeñas fortificaciones que hay ahí dentro. Mientras, los soldados salen al ataque para combatirlo. ¿Qué es lo que pasa? Pues a lo mejor el ataque dura una, dos, tres horas, entonces vuelven a sonar la campana de que ya todo volvió a la normalidad y todos los habitantes pueden salir y seguir realizando sus actividades de una manera normal. Esto mismo ocurre en tu cuerpo. Cuando el estrés llega, suena una campana que activa en tu cuerpo una serie de respuestas. Respuestas, respuestas que le dicen a tu cuerpo que interrumpas ciertas actividades que son vitales. Las células de tu cuerpo se dejan de reproducir normalmente. Entonces es por eso que muchas personas tienen la creencia de que el estrés es su principal enemigo. Y es cierto, puede provocar muchos daños a tu cuerpo, pero no de la manera en que normalmente lo creemos. ¿Por qué? Porque para empezar, tienes que aprender a ver el estrés como tu amigo. ¿Por qué? Porque el estrés te protege. Es una función natural que tiene tu cuerpo. Acelera tu corazón, tu pulso y propaga más oxígeno en todo tu cuerpo, en tu cerebro, para que puedas responder mejor a esa amenaza. Lo mismo que sucede con la villa. Prepara todo tu cuerpo para que respondas ante esa amenaza. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde viene el daño? ¿Dónde te puede provocar daño el estrés? Entonces, bueno, hoy en día vivimos como si todo el tiempo estuviéramos bajo constante amenaza. Lo normal es que el estrés active esa alarma solamente durante un pequeño periodo de tiempo en los cuales esos soldados van a salir a protegerte y después todo tiene que volver a la normalidad en tu cuerpo. El daño viene cuando ese estrés se prolonga por demasiado tiempo. Y es ahí donde los procesos vitales de tu cuerpo no regresan a la normalidad por todo ese periodo de tiempo. Es cuando viene el daño a largo plazo en tu salud. Tomando como ejemplo esta metáfora de la villa, ¿qué pasaría si la alerta de peligro durara cinco días? Seis días. Imagínate cuántas personas se quedarían sin comer, personas a lo mejor se quedarían sin agua porque los que van y traen agua no están trabajando, la gente no está cosechando. Todas las actividades vitales de ese pueblito, de esa villa, se interrumpen. Es ahí donde viene el daño e incluso mucha gente podría llegar a morir. Muchas células de tu cuerpo mueren a causa del estrés. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? El paso número uno es reconocer que estás estresado y aceptarlo. No lo suprimas. Mucha gente te dice, relájate. Ignora el estrés. Ese es un mal consejo que no te recomiendo hacer. Porque si estás estresado y lo ignoras, va a seguir ahí el estrés. Tienes que dejarlo salir sanamente. Se vale que digas, Uff, estoy muy estresado. Estoy muy estresado. Reconócelo y déjalo salir. Deja salir ese estrés. Y ahí es donde pasamos entonces al paso número dos que es respira. A lo mejor ya reconociste que estás estresado. Ya hiciste movimientos que te permitan salir el estrés. Ahora cierra tus ojos. Respira de una manera relajada, no forzada. Relajada de tal manera que permitas al aire entrar y salir a tu cuerpo tranquilamente. Empieza a hacer movimientos de hombros y de brazos de esta manera. Haciendo círculos con tus hombros hacia atrás y hacia adelante. Y deja que esos mismos movimientos muevan tus brazos como si estuvieran sueltos, totalmente flojos. Después, haz algunos movimientos con tu cabeza hacia un lado y hacia el otro. Repite este procedimiento por algunos minutos hasta que te empieces a sentir un poquito más tranquilo. Es ahí donde pasamos entonces al paso número tres que es relájate. ¿Ya sentiste que mucho de ese estrés se liberó? ¿Ya te apartaste a lo mejor de aquella situación que te estresaba también? Ahora suelta tu cuerpo, relájate. Entrégate al momento, al momento presente. Si vas caminando, si sales a caminar, hazlo despacio. Si estás haciendo alguna actividad, enfócate totalmente en eso, que nada más te importe. Todo lo demás, déjalo fuera. En el momento presente, no tiene por qué haber estrés ya. Sobre todo si ya apartaste, te apartaste de aquella situación que en un inicio representó un peligro para tu cuerpo. Yo sigo estos pasos todos los días porque también tenía esa costumbre de estar muy estresado todo el tiempo. Me han dado muy buen resultado y por eso es que ahora los estoy compartiendo contigo. Y te recomiendo que tú también los pongas en práctica a partir de hoy. Veas los resultados y no dejes que el estrés te dañe. No dejes que el estrés provoque daños en tu cuerpo a largo plazo. O simplemente ese día te impida ser productivo y entregarte a tu pasión, a tu trabajo. Eso es todo por este video. Mi nombre es Víctor Toscano. Si en este momento sientes estrés, repítete, este es mi cuerpo. Está reaccionando de manera natural para ayudarme a sobrevivir. Tómalo como algo natural. Y es importante que llegue el momento en que digas, bueno, ya pasó el peligro, ya pasó el estrés. Ahora decido simplemente relajarme. Déjame un comentario de cómo te sentiste al aplicar estos pasos. Y si no lo has hecho, suscríbete a este canal y te veo la siguiente semana en mi próximo video.